Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas de afuera Cervezas y cigarros Es más, te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nube Tus dientes y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin Te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta emoción Tengo testigos Un perro La madrugada Y el frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues sí te lo perdono Seguro Seguro Que lo olvidó Noel Nicola Aplausos 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 Aplausos